Ya, empezamos ahorita. Vamos a trabajar con estudios sociales sobre la población de la región insular y la Amazonía. En la clase anterior ya vimos la región insular que está formada por islas, islotes, sí. Ahora vamos a ver la población de las islas Galápagos. Vamos a leer, sí, porque yo tengo hecho un resumen, un esquema, pero me gustaría leer para ir practicando la lectura. Por favor, Naomi, empieza, por favor. Profe, ya, profe, a ver. En el siglo X, V, C. A ver, espérame un ratito, espérame un ratito. Alejandro, ¿qué pasó? ¿En qué página era? 94, 95. Ah, ya. Ya, en el siglo XVII, mi amor. Ya, sigue. Ya, en el siglo XVII, gracias a la riqueza de su flora y fauna, las islas comenzaron a poblarse, especialmente con los colones ingleses, que tuvieron interés en la pesca de ballenas, leones, marinos, tortugas y cachalotes. De acuerdo con lo que dice el último sexo de población. Naomi, poquito a poquito para yo ir explicando, sí, ya. Entonces dice que a las islas Galápagos llegaron colonos, gente de afuera, extranjera, ingleses, sí, que tenían interés en la flora y la fauna, sí. La flora se refiere a las plantas y la fauna se refiere a los animales. Entonces, ¿qué les querían? Leones marinos, tortugas y cachalotes. Gracias. Vamos. Sigue, Alejandro. Naomi, vamos todos a leer. Ahora apaga tu micrófono, Alejandro, pero ahí sigue. En las islas Galápagos viven alrededor de 25.000 personas, lo que la convierte en la provincia con menos habitantes en Ecuador. Las islas más pobladas son San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela. La mayoría de las... Ya, gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. Poquito a poquito. Lo que puede volver a repetir, lo que pasa es que me salí por accidente, quería activar mi micrófono y puse y tranqué la llamada. Ya, en el libro página 94-95. ¿94-95? Sí, vamos a leer, estamos leyendo la página 95. Esta, la que tiene título... Sí, sí, 95, solo tiene 95. Ya, quítale el micrófono. Tájale, 95. Ok. 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 Listo, ya me ubiqué, profesora. Ya, ya, entonces estamos nosotros. ¿Alguien quiere ingresar? No sé quién es ahorita. Ya está demasiado tarde. Entonces, estamos hablando de la población de las islas, no sé. Primero, ya le dio Naomi, que fueron pobladas las islas por colonias, colones de ingresos. Luego, Alejandro, la provincia que tiene menos habitantes, más o menos tiene 25 mil habitantes, ¿sí? Pero las islas más pobladas son las islas San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela. Vamos a leer el siguiente, vamos a leer parte por parte, sí, por favor. Vamos de Tomás Baez, seguimos con la lectura. ¿La mayor población? Eh, profe, eh, me perdí. Vas a leer, estamos en el tercer párrafo. ¿La mayoría de la población? La mayoría de la población de Galápagos es originaria del continente y hoy en día la mayor parte de colonos proviene de Guayas, Tunguragua, Manaví, Pichincha y Loja. Y dice que tenemos colonos, colonos se llaman a las personas que no son nativos de las islas Galápagos. Entonces, viajan de Guayaquil, Tunguragua, Manaví, Pichincha y Loja. Gracias. Vamos. Nicolás, el siguiente párrafo. Tienen que seguir la lectura para que no se pierdan, por favor. Yo no tengo el libro, profe. ¿Nicolás? Nicolás, bueno, seguimos con otro. Diego Burbano, en Galápagos. En Galápagos, además de la pesca, las principales actividades están relacionadas con el turismo nacional e internacional que reciben las islas. Ya, muy bien. Entonces, la actividad económica más importante en las islas Galápagos es el turismo. Ellos viven de las personas que viajan de todo el mundo, de aquí del país, también de Ecuador a conocer las islas. Entonces, ellos viven de eso, de la actividad económica, o sea, de lo que llegan a las islas, de lo que ocupan los hoteles, los restaurantes, los guías turísticos. Entonces, ellos viven de eso. La economía más importante es el turismo. Gracias, Alec. Sebastián Tábora. Sigue el siguiente párrafo. Gracias, Alec. Lo más apreciado en los mercados asiáticos. Ya, entonces, ¿qué pasa? Que llegan a las islas Galápagos, especialmente por cerca de las islas, empiezan a pescar, no les interesa conservar los animales, por eso es la pesca indiscriminada. Especialmente tratan de buscar sitios donde hay tiburones porque quieren extraer sus aletas que son vendidas a los mercados asiáticos. Los mercados asiáticos, China, puede ser Japón, todos esos países que utilizan ese... Pero el continente asiático también debe ser Asia, ¿no? Sí, en Asia, sí, en el continente asiático, casi por lo general son los que están ahí que necesitan las aletas de tiburón. Bueno, entonces, vamos a pasar a lo más larguito, ¿sí? La población en la región amazónica. Sofía, vamos a leer el primer párrafo, por favor. Sofía. Ya voy. La población de la región amazónica. La mayor fuente de trabajo se relaciona con las actividades minera, petroleras, madereras y comerciales. También es un... en un porcentaje más bajo, más beneficios del turismo y la artesanía. En los últimos años, la población... Gracias, gracias, Sofía. Solo vamos poco a poco para que ojalá todos puedan leer. Ok. En la región oriental dice que las personas se demandan a la explotación de minas, ¿sí? También tenemos las compañías petroleras, son las que traen el petróleo. Se dedican a la tala de árboles para sacar la madera, bueno, que ahora ya está prohibido. Y al asunto comercial. El asunto comercial es vender sus productos que tienen ahí. También hay un porcentaje más bajo, tienen el beneficio del turismo, porque ahora hay muchos lugares muy bonitos en el oriente, a donde las personas, tanto de nuestro país como extranjeras, salen a conocer. Bueno, Uriel Pérez, por favor siga el segundo párrafo. Ya, profe. En los últimos años, la población mestiza de la Amazonía se ha incrementado y ha superado a la población indígena, que también ha crecido, pero no en las mismas proporciones. Los indígenas apenas son la tercera parte del total poblacional de la región y está disperso en varios grupos de distintas etnias. Gracias, muy bien, gracias. Ahora, hay algunas comunidades, sí, algunas poblaciones indígenas en el oriente, pero ahora hay más personas mestizas. Las mestizas son como nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ellos viajaron al oriente y están viviendo allá y hay más, más que los mismos, las etnias amazónicas. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que ha desarrollado la región. ¿Alguien, por favor, apague el micrófono? Bueno, se ha desarrollado ahora más, es por las personas mestizas que han ingresado a poblar la región oriental. Vamos, Joaquín, por favor. Vamos a leer la segunda parte. ¿Joaquín? Profe, ¿estamos en la pantalla? Lo que estoy señalando, sí, en la pantalla o en el libro, como puedas, porque está casi igual que en el libro. Pero, pero yo quiero leer. Los quichuamazónicos, no entiendo la palabra de... Representan. Representan la mayoría, se divide en canelo y quijos. Se organizan en grupos familiares, cada familia une una chacra, una chacra que le permite, sirve, que le permite producir su propio alimento. ¿Sigo? Ya, gracias. Maely, por favor. El producto básico es la yuca que, entre otras cosas, sirve para hacer masato o chicha. Se dedican a la caza, pesca, agricultura y al ser tan... Al farería. Mucho... Al farería. Al farería, muchos varones se han... Han incorporado al trabajo asalariado... Asalariado... En las... Petroleras. Las petroleras viven en las provincias de Napa, Orellana y Pastaza. Ya, gracias. Por lo general, todas estas comunidades viven cerca a los ríos principales. Él dice que tenemos el Quijos y el Canelo. El Quijos es un río muy grande. También hay otros ríos como el Pastaza, que viven casi, por lo general, cerca de los ríos de todas estas comunidades indígenas. Tienen ellos... Donde viven, tienen su huerta, allá tienen una chacra, donde ellos pueden sembrar para tener su alimento. El alimento de ellos especialmente es la yuca. También tienen ellos del plátano. Yo conozco que también les gusta comer una especie de papa que se llama papa china. Sí, entonces también tienen ellos algunos productos que siembran, que son inclusive silvestres. Algunos indígenas se han dedicado a trabajar en empresas petroleras, en donde son pagadas por un salario. O sea, cada mes reciben un sueldo ellos. Y también ahora, en el caso de las mujeres indígenas, se han dedicado mucho al trabajo de alfarería, ¿sí? Al trabajo de hacer collares, pulseras, tejidos en bolsos. Entonces se han dedicado a eso. Y los farones, como ya dijimos, que se dedican a las empresas. Y por lo general viven en las provincias de Napu, Orellana, Pastaza. Tenemos también algunas que viven en sucumbíos y en otras que están casi al sur, en la frontera con el Perú. Tenemos algunas comunidades, algunas nacionalidades, Shuar, el Shuar y Achuar, Siona y Secoya, la nacionalidad Guahorane. Hay otras más comunidades, Cofán, Andoa, Adwa, Agua, Zapara, Achuar, allá dijimos Achuar, Achuar y Xihuiar. Entonces son otras comunidades indígenas que también viven aquí en nuestra región amazónica. Por favor, Lian, vas a leer donde te estoy señalando, por favor. Vamos con la nacionalidad, Shuar y Achuar. Lian Salazar. Profesor, ya leímos. Límen en la provincia de Morona, Santiago. Sus actividades son similares a las de los quichuas, pero además se dedican al comercio de ganado y de maderas finas. Ya, vamos a leer todo primero. Vamos, Dana Soria, por favor, el siguiente. Habitan las orillas del río Aguarrico y la reserva de Cuyabeno en sucumbíos. Su alimentación y forma de vida son similares a las de otros pueblos amazónicos. Gracias. Vamos, Santiago, por favor, el siguiente. La nacionalidad Guaorani vive en pastaza. Son cazadores seminomadas y su alimentación se basa en la yuca, el plátano verde y la carne de los animales que cazan. Ya, gracias. Todas estas nacionalidades son similares. Se alimentan de yuca, de plátano, de la caza de animales. Todas tienen, digamos, la misma, el mismo sistema por lo que viven en la región amazónica. No sé si ustedes escucharon que ellos hacían la yuca, digamos, perdón, la chicha, a base de yuca. Entonces, esta chicha se llama, ¿alguien sabe cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama? Ya, la chicha que ellos hacen con la yuca se llama también masato. Cuentan que en la antigüedad, los indígenas del oriente para hacer la chicha, masticaban la yuca y luego ponían en algunos recipientes de barro y dejaban fermentar. Eso es la chicha o masato. Bueno, la clase de estudios sociales se refiere por lo general a la población de la región insular y de Amazonía. En la región insular prácticamente viven los colonos, o sea, gente que va de aquí del continente hacia las islas. Y en el oriente están habitadas por muchas personas mestizas que hay en su gran número y también por las etnias y las comunidades que viven en el oriente, que son el Xoar, Achoar, Siona, Secoya, los Guaoranis, Cofán, Andoa, Adwa, Agua, Zapara y Xiguiar. Entonces, son comunidades que todavía viven en el oriente. Unas están, como decir, cerca a los centros poblados grandes, con una civilización buena. Algunos son muy preparados, son profesionales, pero asimismo todavía hay grupos que viven muy adentro de la selva, en donde todavía ellos para salir o ingresar tienen que ir en avioneta, porque son comunidades muy adentro y todavía tienen unas costumbres de ellos que no quieren perderlo. Aquí hemos visto ahora las clases de la población de la región insular y amazónica. Ahora vamos, Mateo Granja, vamos a leer la pregunta número uno, por favor. Explica por qué no hay una población originaria en las Islas Galápagos. Ya, tú misma, ayúdame. ¿Puedes contestar? Porque ahí fueron. A ver, de un principio, en las Islas habían, cuando las Islas eran vírgenes, hablemos, cuando no existía nadie ahí, tuvo, había personas que nacieron ahí, de un principio eran originarios de ahí, nativos de ahí. A ver, te recuerdo una cosita, la población de las Islas son los colones que fueron del continente, entonces, ¿había población antes de las Islas Galápagos? No, 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 no había población, las Islas empezaron a poblarse con gente extranjera que venían, sí, y se quedaban en las Islas porque era rica en la flora y fauna, entonces, de ahí empezaron las Islas recién a poblarse, con gente extranjera y después que fueron con las personas de acá del continente, o sea, de acá de las provincias del Ecuador, como las que ya les nombramos, Guayas, Tungurá, Gualoja, Manaví, entonces fueron aquí, ya. Ustedes van a escribir lo que acabamos de decir, explica por qué no hay una población originaria o tú mismo. Profe, no se le escucha, se le escucha entrecortado. A ver, por eso cierren todos los micrófonos. Lean ustedes, por favor, silenciosamente la segunda pregunta. Y yo le pedí a Mateo que vuelva a leer la segunda pregunta. Ya. Mateo. Mateo. ¿Cuál va a ser la tarea de investigación? ¿Sí? Hacer el número 2 sobre esas dos etnias, dos comunidades, el tagaeri y el taronomename. Namne. Entonces, van ustedes a investigar, ¿sí? Y escriben en una hojita la investigación de estos dos grupos étnicos para que pongan en la carpetita. Y el día que me toque sociales, que nos toque la próxima semana, yo les voy preguntando de uno a uno la hojita de la consulta que han hecho. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Profe, investigamos y luego, ¿qué hacemos? Pues, escribe. A ver, dígame, mi amor. Eh, o sea, investigo y luego. Ya, investiga, escribe, no vas a copiar, si de pronto te sale una, dos, tres páginas, no vas a poner eso. Vas a copiar lo principal, de en dónde está, cómo es, de qué se alimentan, lo más importante. ¿Estamos? ¿Como un párrafo? Sí, ahí, sí, un poco nomás de las dos comunidades. Ya, ¿algo más? Entonces, sí, profe. Entonces, a ver, yo. Profe, entonces, eso lo hacemos en el mes. Sí, profe. ¿Perdón? Eso se va de deber, lo que dice ahorita. Eso es deber. Sí, yo ya la envío por la plataforma, ¿sí? Para que no se olvide qué tiene que hacer. En la clase de sociales, vamos a trabajar con los textos para ir practicando la lectura. Ya prácticamente nosotros, la cuarta unidad, ya lo terminamos. ¿Natoral sería? ¿No sería natural? En los estudios sociales. Por favor, en la página de estudios sociales, escúcheme, por favor. Mateo, cierra tu micrófono. Ya. Luego vamos a ir a Estudio Eficaz, ¿sí? Ahí sí ya tendrán un lapicito para ir llenando la página noventa y nueve, para ir llenando el libro conmigo, ¿sí? Debemos darnos una lecturita sobre el Estudio Eficaz. Vamos a ir terminando la cuarta unidad para luego enviarles la prueba del cuarto bloque. Ya. A ver, por favor, espáguenla. A ver, Abigail, te escucho. Ya sé. Lo que usted dijo, dijo, hay que hacer en el libro. Mi amor, en una hojita, porque en el libro no hay espacio. Ya sé. Ya sé. Ya sé. Ya sé. Mateo, por favor, alza la mano para yo poderte dar la palabra. Santiago. Profe, entonces se refiere a que vamos a hacer también hoy de deber el Estudio Eficaz. Van a leer porque vamos a contestar la otra página, ¿sí? Eso hacemos la próxima clase. Ok. Ya. Apaga el micrófono. A ver, este... Profe, Yolita. Tomás. ¿Qué entendemos después? Ciencias naturales. ¿Cuál es? Profe. Estoy... A ver, Tomás. Profe, eh... Ya, ya mandamos los deberes. Ya. Ok, yo ya reviso. Bueno. Que sí, por deber. Ya. Bueno, yo ya reviso. Ya, ahora... Ahora sí, Mateo, te viste la palabra. Mateo. Profe, hacemos en un papelito porque no nos alcanza en eso que dice la pregunta de las dos. Sí, las dos de una hojita porque no... No recuerdo que Mateo ya... Ya sé. Ya. Vamos, Sofía. Ya. Apaga el micrófono. Mateo, Sofía, te escucho. Profe, pero solo tenemos que hacer un párrafo, no todo, ¿verdad? O sea... No solamente... O sea, ¿una larga o una corta? No tan largo ni tan cortito. Sí. No tan largo ni tan cortito porque son dos comunidades, son dos etnias las que van a ser. Sí. Primero hacen la una y después hacen la otra. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Profe. Profe. A ver, Joaquín, por favor, te escucho. No le entendí que etnias. Joaquín, te escucho. No le entendí que etnias. A ver, las etnias son las nacionalidades indígenas. Es por decirte. Nosotros somos ecuatorianos, ¿no es cierto? Pertenecemos al ecuador. O sea que tenemos que hacer párrafos de Shuari a Shuari. No, mi amor. De la pregunta número dos del texto. De la página 95. Ahí te dan Tagaeri y te da la otra. Pero Name. Esa tiene que hacer. Sí. Solo esas dos tienen que consultar, investigar. Y hacen una hojita. La próxima clase yo les voy de uno en uno. Que me vayan indicando la hojita del trabajo. Y van poniendo en la carpeta. Ya. ¿Alguna otra pregunta más? Gracias. Para la siguiente tarea, la siguiente clase, vamos a tener ciencias naturales, por favor, con el libro. Igual. Y yo también les voy explicando. Tenemos a las once. Once, ¿no? A las once en punto, por favor, tratar de estar puntuales. Yo siempre abro un poquito antes para que ustedes puedan conversar como compañeritos, como amigos, un ratito para entrar a la clase. ¿Vamos? ¡No sé! Es Nicolás y está mandando mensajes con otros. Está mandando. No contestes. No contestes. No leas. Ya. Solo nos dedicamos a lo que estamos haciendo ahorita. Ya. Entonces, nos vemos más tardecito. Nos vemos en una... Yo iba a decir algo. Que si no, que a mi mami le están escribiendo y le están llamando. Y algunos piensan que les están escribiendo. Y es porque a mi mami le están llamando. No, pero no dijeron, no dijeron Uriel, no te culparon a ti, dijeron Nicolás, dijeron Uriel. Quédate tranquilito. No, pero es que a veces, es que una vez dijeron algo, sonó. Bueno, a una vez, pero ahora no. Y a mis amores, nos vemos entonces más tarde. Chau, profe, 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 profe. Chau, Tomás. Chau. Chau, Mayli. Chau, Mayli. Chau. Chau, chau, Mayli. Chau. Chau. Chau, Uriel. Chau, Mayli. Esta vez yo me volví. Chau. Chau, Mayli. Chau, Sarita. Chau. 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 Chau, Sarita. Chau. 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 Ahora solo queda yo. Y yo ¿Dónde están tus compañeros? ¿Les colgaste? Ellos ¿Les colgaste? Ian ¿Qué? Espérate Ian ¿Qué? Espérate, espérate, cállate, cállate Es que quiero ver Que se escriben los subtítulos Ian ¿Por qué no se escribe nada? ¡Uy!